Hola Freddy, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí. Gracias, bienvenido a Venezuela, es un placer. Gracias, acabo de llegar y estoy esperando el día de mañana para poder conocer más este país. ¿Estás listo para sacudir al mundo con tu música? Sí, vamos a tocar por cinco días, según me dijeron, y estamos listos para hacerlo. Los jóvenes están listos para verlos y la expectativa es mucha, ya que es muy importante para ellos, ¿entiendes? No, no entiendo. Los jóvenes están listos para escuchar su música. Sí, para eso estamos aquí y esperamos que todos vayan a vernos y vengan a escuchar nuestra música. ¿Tienes un mensaje para los jóvenes rockeros que aman la música del Queen? ¿Quieres que dé un mensaje? Todo lo que deseo es que olviden todos los problemas, estén muy seguros de sí mismos y que todo el mundo esté unido y venga a escuchar nuestra música. Gracias a Freddy Mercury. El mensaje que les tiene a los jóvenes rockeros de este país es que sean felices y que no se preocupen por nada, que todo llegue. Gracias, Freddy. Estoy bien. Bienvenido a Venezuela. No, 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 no Gracias por ver el video.